La cocina peruana está pasando por uno de sus mejores momentos, es por ello que la oferta para aprender gastronomía en nuestro país es amplia, pero son muy pocas las escuelas que ofrecen títulos a nombre de la nación. Así es, somos los únicos ahorita acá en Trujillo, en realidad somos los primeros que estamos dando títulos a nombre de la nación, como técnico profesional en cocina. Claro, los otros son CEPROS, que vienen a ser dos años de clase, en el caso de nosotros somos tres años, que ya somos instituto. Dentro de los cursos que se imparten en este instituto, va desde las técnicas culinarias hasta la preparación de un menú de carta. El primer año básicamente son técnicas y cocina regionales, que son el de Cal Perú, luego ya entramos a lo que es cocina interaccional, profesionales, nos capacitan para poder desarrollar un menú de carta, para un hotel, un restaurante, nos enseñan lo básico y en realidad creo que es un curso bien bueno, no lo que es tecnología. Usted desea convertirse en un profesional de la cocina y la preparación de tragos puede hacerlo sin la necesidad de tener una noción del tema. O sea, tengo alumnos de cero, hay alumnos que vienen, o sea, que ya saben, pero han aprendido empíricamente, no han trabajado en restaurantes, hoteles, pero nunca han estudiado y quieren complementar con esto, ¿no? Que les sea más fácil, pero aún así ellos van a nuestro ritmo, ¿no?